¡Suscríbete al canal! Comunidad del Valle, Cauca, Nariño y Chocó. ¿Cómo le ha parecido a usted 35 años, don Jair? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Leo, y el cordial saludo a todos ustedes también que nos están viendo a esta hora. 35 años, muchas historias, además personas, figuras, presentadores, periodistas que han salido de aquí de Telepacífico y que lo tenemos ahora a nivel internacional. Y nos encanta estar con ustedes. Recuerden que a fondo cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC y esos son nuestros titulares. Especial, la construcción a la baja. Las ventas de vivienda de interés social, BIS, cayeron 66% en mayo. Los primeros cinco meses del 2023 se dejaron de vender 64 mil viviendas en comparación con el mismo lapso del 2022. Reducción de 13 billones de pesos de inversión en vivienda nueva de los hogares. ¿Qué está pasando en la región con la construcción? A fondo esta noche. Nos encanta contar con ustedes todas estas historias de lo que pasa en el Valle del Cauca, en el sur occidente del país y este problema tan agudo que tenemos en la región. Vamos a estar con nuestros invitados especiales. Nos acompaña Marta Hernández, secretaria de vivienda de la Ciudad de Cali, secretaria. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, Leo. Muchas gracias por esta invitación a ir al ingeniero y a todos los que nos acompañan. También nos acompaña Mauricio Pozo. Él es un ingeniero y constructor. ¿Cómo le va, Mauricio? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, muy bien. Saludos a Telepacífico en sus 35 años y a la compañera Marta aquí, panelista con nosotros hoy. Muy orgulloso de estar con ustedes aquí en el programa. Y en este programa de esta noche el ingeniero es presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Construcción, del Departamento del Cauca y hace también parte de la Junta Directiva a nivel nacional. O sea que tiene mucho peso y constructivo. Actualmente desarrollamos proyectos de vivienda de interés social, en Popayán, en Candelaria, en Buenaventura Valle, aquí en Cali tenemos un proyecto de vivienda de interés social pequeño y en Soacha, en Cundinamarca. ¿Y están andando o no están andando los proyectos? Algunos están andando full ritmo, a otros nos ha tocado para bajar el ritmo, esperar que reingresen recursos de capital de trabajo que provienen de los subsidios y poder rearrancar los proyectos. Hoy nos encontramos rearrancando unos proyectos en PANCE, de dos proyectos ya arrancamos uno full esta semana. ¿Estrato 6? Estrato 6 y de los de vivienda e interés social ya reactivamos los dos proyectos de Popayán que tenemos actualmente en construcción, ya faltándole poco para la culminación y estamos, digamos, full producción en los apartamentos en Candelaria. Esos son, digamos, los temas del sector de la construcción, del sector privado. Tocaba usted el tema de los subsidios. A nivel del municipio de Santiago de Cali, doctora Marta Hernández, ¿el municipio tiene subsidios o son subsidios que llegan de la nación y los entregan ustedes también a través de territorial? Bueno, contarles que el Distrito de Santiago de Cali tiene sus propios subsidios. Nosotros tenemos subsidios hoy en día para compra de vivienda nueva y usada. Cerramos convocatoria el viernes pasado, estuvo hasta el 30 de junio allí para esos hogares que quieren hacer la compra. Tenemos subsidios focalizados para población víctima y para población desmovilizada. Ellos también tienen una línea específica y una inversión específica para esos subsidios. Estos no dependen de la nación, son con recursos propios del distrito y nosotros abrimos la convocatoria cada año. Ustedes manejan un tipo de subsidio que se puede llamar secundario porque el principal es el que da la nación, ese es el más grande de todos. El subsidio, ¿cuánto representa frente al de la nación, que le da una nación a una persona? Supongamos que le den 100 millones de pesos, sea el crédito. El de la nación es como el 20, 15%. ¿El del municipio cuánto es? Bueno, recordemos que el subsidio del municipio puede ir hasta 30 salarios mínimos mensuales vigentes y depende del tipo de programa que nosotros estemos desarrollando. También los hogares tienen varias posibilidades. A través de la caja de compensación tienen una línea de subsidios, tienen el subsidio nacional de mi casa ya y pueden sumarle el subsidio territorial que damos nosotros en el distrito. Ingeniero, el tema de los subsidios, y se habla de que la construcción viene de capa caída desde el año anterior, pero todo dice que es a raíz de que el gobierno nacional está demorando en la entrega de los subsidios. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Hay una crisis, hay una parálisis en el sector de la construcción? A ver, lo que nos ha sucedido es un fenómeno que viene más o menos desde septiembre del año pasado, que se agotan los mal llamados subsidios a la tasa, que es el Fondo de Regulación y Estabilización de la Cartera Hipotecaria. ¿Por qué los mal llamados? Porque el programa en sí se llama FRECH, que es Fondo de Regulación y Estabilización de Cartera Hipotecaria. Y desde ese fondo, que el gobierno nacional le dispone los recursos al Banco de la República, se ofrece un subsidio a la tasa para el comprador de vivienda. Entonces, todas las escrituraciones que los constructores realizamos el año anterior, desde septiembre, en vivienda de interés social, que contaban con un subsidio adjudicado de mi casa ya, es decir, de los que entrega el gobierno nacional, sea en la modalidad de primer subsidio o de concurrencia, porque es que los subsidios de mi casa ya se pueden utilizar como subsidio principal, en el caso en el cual pueden ser de 20 o 30 salarios mínimos, o de concurrencia, que es en adicional de la caja de compensación, que es de 30 salarios mínimos y la concurrencia podría ser de 20 adicionales a través de mi casa ya, y digamos que si hay un subsidio municipal, como el que está ofreciendo la alcaldía de Cali, en adición podría tener otros 10 salarios mínimos de subsidio como mínimo. Entonces, el haber parado el ciclo de desembolso de créditos hipotecarios de los compradores, por la falta de los recursos fresh que dan origen al subsidio a la tasa, originó que los constructores que habíamos edificado viviendas hasta diciembre, incluso hasta abril, hasta mayo, que salieron los recursos fresh, que no existían desde septiembre del año pasado, todo ese flujo de caja que teníamos los constructores quedó atrapado esperando recursos fresh y esperando poder desembolsar esos créditos de vivienda para poder realizar el cobro de los subsidios de las viviendas que estaban ya construidas y esperando a ser recibidas por sus propietarios. De hecho, los primeros recursos que nos ingresaron a nosotros de desembolsos y subrogaciones de los créditos que toman los clientes, nos entraron los primeros días de junio y los primeros subsidios de vivienda que nos paga este gobierno, digamos, desde septiembre del año pasado, los recibimos el viernes. Recibimos un porcentaje muy pequeño de lo que hemos cobrado y de lo que tenemos ejecutado. Ahora, eso fue lo que estaba terminado y escriturado en diciembre, pero adicionalmente venían unos proyectos en ejecución que al cambiar un poco la política de vivienda en la promulgación del decreto que salió el 4 de abril que reglamentó los subsidios de mi casa ya, incluyó una gestión ante el CISBEN, ante el CISBEN, una priorización y una calificación ante el CISBEN y eso ha tenido un comportamiento no regular en el país. Por ejemplo, en Popayán la categorización del CISBEN funciona muy bien, pero en Cali no funciona tan bien porque es una ciudad más grande. No funcionan tan poco, aquí no se hacen visitas y eso es supremamente... Permítame, vemos una historia de carne y hueso de esto que padecen los usuarios, las personas que tenían la experiencia de tener una vivienda. Dayan Arango. El mercado de vivienda en el país está en uno de los puntos más complejos. Las preguntas e incertidumbres de miles de colombianos siguen creciendo. El 18 de junio he cumplido dos años en el proceso. Bueno, pagué mi cota inicial súper juiciosa, en marzo acabé de pagar mi cota inicial. He dado casi 19 millones de pesos. Ya, pues ese ha sido el proceso como tal de la compra de la vivienda, ¿no? Pero a finales del año pasado empezaron los dolores de cabeza. Entonces, ahorita, pues en diciembre que yo me di cuenta que no había el subsidio, fue que empezó todo, fue que empezó pues el problema, porque inicialmente me di cuenta que tenía mi crédito vencido, ¿sí? No lo podía renovar porque no había subsidios disponibles. Lo renové en marzo, hice la segunda, hice pues la renovación, pero resulta que yo renové ese crédito, pero no me servía porque no estaba con la postulación de mi casa ya. Bueno, me tocó seguir buscando al asesor, en junio lo volvimos a renovar con la marcación de mi casa ya, pero pues el proceso ha sido un poquito difícil porque lo difícil es las marcaciones, ¿no? Entonces empiezas como interesado cumple cuando ya tienes el CISB. Ya tienes que pasar al solicitante y el paso al solicitante ha sido súper difícil porque llevo como casi tres meses en interesado cumple. Tres meses en los que asesores del banco no le dan respuesta. No sé por qué es la demora, si es que no hay un proceso claro entre el gobierno y el banco o no sé. O sea, no sé por qué nadie da una razón clara. Razón por la cual Andrea realizó una tutela el 17 de marzo, la cual fue negada en primera instancia y después de una impugnación salió a su favor. Apenas el día de ayer logré pasar al solicitante. Ahora me toca esperar que el banco en los 30, apenas me llegue el correo con la puntuación, el banco me haga la segunda marcación. Pero la claridad de la información y de todo este tema ha sido gracias a las redes sociales y grupos que se encuentran en Instagram y en WhatsApp. Yo creo que los bancos están asustados de ellos aprobar un crédito marcado con mi casa ya y desembolsar el crédito y que el gobierno no desembolse el subsidio. Yo creo que ahí es el problema, porque no hay como una claridad si se están desembolsando, nadie sabe, todo son como rumores. Preocupante esta situación del subsidio de mi casa ya, se toca el tema del CISBEN. ¿Allí el municipio puede intervenir? ¿Qué puede hacer? Porque se está tocando el tema del CISBEN. Bueno, nosotros como municipio hemos adelantado todas las labores desde el departamento de planeación para poder hacer los registros correspondientes y darle la información a los usuarios para que puedan presentarlo en el proceso. Es muy importante comprender que en estas etapas de transición, como lo ha denominado el ministerio, pues va a haber cierta resistencia de algunas partes y va a haber algo, digamos, como de inconvenientes frente a los trámites. Las políticas públicas de vivienda estaban focalizadas a financiar específicamente, a través de mi casa ya, el proceso constructivo. En este caso, el gobierno nacional ha determinado hacer inversiones paralelas en otro foco, como el tema del mejoramiento en viviendas rurales y otro tipo de desarrollos de vivienda en las zonas que no sean centros como la ciudad de Santiago de Cali. Eso afecta, de alguna manera, las proyecciones que tenía la industria de la vivienda realizadas ya para los futuros años, pero esto significa que nosotros vamos a tener unos cambios y vamos a irnos adaptando. Nosotros como distrito, entonces disponemos de estos subsidios que vienen a contribuir a que los constructores que tienen estas ofertas puedan complementar para esos hogares la capacidad financiera y el cierre financiero. La idea es que esta línea de vivienda industrializada debe continuar porque jalona mucho el desarrollo económico de la ciudad, pero también entender que el gobierno nacional debe abrir otras líneas de inversión que van dirigidas sobre toda la población vulnerable y de estrato 1 y 2 que no puede acceder a estos créditos financieros. Secretario, permítame, es que aquí hay una duda que tengo yo frente al tema de la reglamentación de este decreto que se emitió para el mes de abril y no sacó transición. Cuando no se saca transición, automáticamente la gente está de golpe confrontando un problema muy bien complicado que no hay transición. Y segundo, el gobierno nacional tiene los ojos puestos sobre ciudades como Cali, Bogotá y Medellín porque dicen que las tres ciudades copan cerca del 80% de los recursos de la nación en subsidios. Es decir, Cali ya está señalada que usted no puede recibir tantos subsidios porque hay que darle a las otras zonas. Cali y el Valle del Cauca. ¿Qué se hace ahí en ese caso entonces? Bueno, lo importante aquí es poder entender que tenemos diferentes tipos de población, que la población que se venía viendo beneficiada por esta inversión dirigida a la construcción de vivienda nueva es una población que va a continuar siendo beneficiada, pero no en la cantidad en la que hasta este momento se venía trabajando y que se debe con ese mismo presupuesto que tiene el ministerio abrir otras líneas de inversión y de eso se trata. El ministerio ha procurado mantener y cumplir con esos compromisos que se habían adquirido inicialmente y creo que esa es la etapa de transición en la que estamos. ¿Algo que quieras contar? Yo podría complementar un poquitico a la doctora Marta porque yo les mencionaba la diferencia del manejo del CISBEN en distintos departamentos. En Popayán tienen el mismo número de funcionarios de CISBEN que tiene Cali. Sin embargo, la alcaldía, el distrito ya con muy buen tino estableció un convenio con Camacol para priorizar estos hogares priorizar las visitas de estos hogares que requieren una nueva calificación del CISBEN. Por eso entre la alcaldía y Camacol se firmó un convenio donde... ¿En el Cauca? Aquí en Cali. Donde entre la alcaldía y Camacol se firmó un convenio para agilizar las visitas de los interesados en el programa de Mi Casa Ya. Y complemento un poquito lo de Leo es que sí hay un mal llamado decreto de una transición pero en mi concepto una transición es mantener la norma con la cual yo me presenté al programa de Mi Casa Ya sin que me la cambien hasta determinada fecha. Aquí lo que... La transición que considera el Ministerio y que sacó un decreto miércoles de Semana Santa o sea, el decreto general marco de la asignación es el martes de Semana Santa y el miércoles de Semana Santa sacó el reglamentario que es el que el Ministerio llama que es la transición más que una transición es una prioridad para quienes ya estaban en el sistema pero cumpliendo con todos los requisitos del decreto del día anterior. Entonces, allí se pierde la figura de transición de norma porque no hay... La transición de norma es mientras empieza a operar el sistema como lo reglamentamos ayer los que ya se habían presentado mantienen el mismo sistema operativo. No, así no sucedió. Les van a dar una prioridad. Entonces, hay una priorización sobre los hogares que ya se habían postulado donde tienen que hacer una... Además de la calificación del SISBEN tienen que surtir una calificación interna del programa Mi Casa Ya que lo están haciendo en el Ministerio de Vivienda para todo el país y que no ha sido expedito. O sea, la verdad están asignando subsidios semanales el Ministerio ha hecho un esfuerzo pero este esfuerzo es insuficiente porque la calificación no es lo rápida que se requiere para mantener un ritmo de asignación de subsidios. Claro, y es que es bien complicada la cosa. Mire que se formaron ya cadenas de WhatsApp sobre este tema. Sus voceros hablan aquí en Afondo. En la búsqueda de las personas afectadas en el sector de la vivienda llegamos a Diana Guatibonzo quien es vocera en la ciudad de Cali que busca ayudar a otras personas que también están a la espera de sus viviendas. Las plataformas que utilizamos en viviendas estuvieron cerradas desde julio del 2022 entonces hay gente que no pudo escriturar sus inmuebles no pudo cerrar su negocio inmobiliario entonces esto lo obligó a todo este tipo de movimientos con esos primeros movimientos se logró lograron las personas en Bogotá que se llevara a cabo el proceso que se llamó el proceso de la circular 006 era que permitía cerca de 2.900 asignaciones de subsidios dentro de un proceso extraordinario. Así Diana inició la búsqueda masiva para encontrar más personas y viajó a Bogotá para empezar un camino de movilizaciones y tocar puertas en diferentes instituciones. No más para Cali son 8.000 las viviendas que estaban frenadas para entrega en el 2023 cerca de los en los grupos tenemos cerca de 3.500 personas que ya van llevando todo el cauce de mi casa ya otras lastimosamente desistidas muchas 3.500 personas que han hecho desde marchas movilizaciones y tutelas nosotros nos ayudamos marchas aquí en Cali y realizamos también movilizaciones al Congreso de la República para ir ya más allá del Ministerio al ver que no se lograba ya el 10 de abril se habilitaron las plataformas para que se pudieran realizar asignaciones hasta el momento y hasta la fecha no contamos con desembolsos de subsidios de mi casa ya y es que el panorama está muy complejo y como dice Diana es una cruz que llevan muchas familias todas estas familias llevan una cruz a cuesta ya sea porque en el nuevo decreto no cumplen con los requisitos mínimos el acceso a CISBEN acá fue un tema bastante complejo porque había una actualización también en temas de salud con el CISBEN entonces las oficinas del CISBEN colapsaron las visitas se estaban dando a dos meses y este tema de asignación de subsidios no daba espera todos están en la búsqueda de soluciones menos desistir de ese sueño de adquirir su vivienda necesitamos que mi vivienda agilice los desembolsos porque de verdad las familias no tienen más tiempo para esos desembolsos y vienen pagando intereses altísimos necesitamos también ayuda de los bancos para que las familias puedan pasar de un estado de postulación a otro rápido y que puedan escriturar sus inmuebles para que no se queden por fuera o no les toque desistir los usuarios los clientes los compradores están angustiados no saben que hacer no reciben respuesta de algunos bancos de pronto el gobierno el ingeniero Mauricio Pozo hace parte de la junta directiva de Camacol pero que propuesta porque a nivel nacional la cámara colombiana de la construcción le ha hecho tres propuestas al gobierno nacional la primera Guillermo Herrera que propuesta le hace al gobierno del presidente Gustavo Petro las alertas en el sector de la vivienda suben cada vez más o se encuentran en un entorno de baja económica durante el 2023 se han dejado de vender 64 mil 129 viviendas entre enero y mayo en comparación al 2022 esto representa una reducción de 13 billones en la inversión en vivienda nueva de los hogares de este monto 7 billones correspondieron a vivienda de interés social el presidente de Camacol Guillermo Herrera presentó en los últimos días tres propuestas al gobierno nacional para reactivar el sector de la vivienda en el país la primera consiste en tener al día el programa mi casa ya anuncio también que ha venido haciendo la ministra de vivienda en los últimos días muy importante que reconocemos y celebramos con ese gran esfuerzo que se está haciendo en el proyecto de ley de adición presupuestal que permitiría que FUN Vivienda contara con esta vigencia con recursos por el orden de 2.2 billones de pesos que permiten que tener 75 mil cupos de subsidio 75 mil cupos de subsidio que cubrirían los 23 mil que vienen del año pasado y 52 mil adicionales pero que es necesario trabajar acá y en que consiste la propuesta primero de acuerdo con lo que hemos visto todavía tendríamos un déficit de 15 mil subsidios a la cuota inicial para poder completar las 90 mil que hay que entregar este año eso implica un esfuerzo adicional en el proyecto de ley de adición presupuestal de alrededor de 300 mil millones de pesos lo que nos ha dicho el gobierno nacional es que se va a reiniciar el trámite de un compis 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 para aprobar las coberturas adicionales que permitan calzar articular las necesidades de este subsidio con las coberturas que están acá y porque es importante este subsidio porque sin este subsidio no se puede escriturar vivienda la ostería de camacol pero es que también en cali dan subsidios usted está indicando que tienen subsidios en el municipio de cali pero que que cantidad tiene de subsidios para dar nosotros hemos venido adelantando la entrega de subsidios durante este periodo del 2020 al 2023 hemos entregado 12 mil millones de pesos en subsidios que representan cuántos subsidios que representan alrededor de mil 800 subsidios de vivienda y la demanda cuál es de subsidios en la ciudad de cali nosotros tenemos apertura de convocatorias y un déficit que el dan estableció en unas 11 mil viviendas pero que nosotros a través de el plan maestro de vivienda hemos podido identificar que estamos hablando de unas 34 mil unidades de vivienda que se requieren para poder cubrir el déficit cuantitativo de vivienda ¿cuánto costaría esta cantidad de subsidios? yo quisiera de pronto que miráramos el aspecto de cuál es la ciudad informal que puede generar una serie de oferta alternativa para esos hogares que requieren vivienda porque el tema de los subsidios es un tema que ha limitado el desarrollo de la vivienda y que solamente los circunscribe a las empresas constructoras de vivienda si bien es muy importante y nosotros requerimos ese desarrollo económico hay otro desarrollo que se genera desde los barrios populares a través de una oferta de vivienda que se puede hacer en estos sectores sobre todo aquellos que pertenecen a los asentamientos humanos de desarrollo incompleto que pueden tener unos subsidios de mejoramiento estructural y que posteriormente pueden tener un plan terrazas que también significan una ayuda al desarrollo económico estaba Mario Calderón Río era el presidente cuando existía el banco se han hecho varios esfuerzos siempre se han planteado esfuerzos de esa naturaleza y que los constructores de Cali nos digan si se ha cumplido no se ha podido cumplir infortunadamente lo que pasa es que se ha sesgado solamente a los constructores de Cali aquí estamos hablando de unas políticas de vivienda que incluyen a toda la población en general como generadores de oferta de vivienda entonces pretender que los recursos del estado solamente alimenten o sea el fondo de financiación de una actividad inmobiliaria específica de un gremio específico pues no debe ser tampoco una política impuesta a la administración que hoy en día está planteando un cambio en el país el tema de la vivienda es que el tema de la terraza de viviendas es un tema complicado de familias porque los hijos están abajo y quieren hacer un segundo piso y tienen dos hijos o tres hijos el problema es que casi siempre se presentó por familias o el tema también para alquilar eso fue en el gobierno de Andrés Pastrano cuando era presidente Mario Calderón Rivera existía el banco central hipotecario de esa época Ingeniero Pozo Ingeniero habla ahorita el presidente nacional de Camacol que son 90 mil subsidios que se deben de entregar en el presente año esos 90 mil supongo que deben ser en todo el país para la ciudad de Cali para el Valle del Cauca cuántos subsidios y será que alcanza el gobierno porque ya estamos en mitad de año precisamente ese es uno de los temas delicados que al final y ya después de algunas nueve asignaciones de subsidios que llevamos con el actual ministerio desde el decreto nuevo de ahorita de Semana Santa lo que pretendía el decreto era que la focalización no fuera en los departamentos que más subsidios demandaban que eran Atlántico Valle y Cundinamarca que quedó demostrado ahorita pues que veo yo que se está demostrando con las nuevas asignaciones que la demanda sigue siendo Valle Atlántico y Cundinamarca entonces el problema es que siempre que se hablan de cifras el Valle es el 10% de toda la nación el Valle lleva de este proyecto de mi casa ya el 22% de los unidades de subsidios que se han asignado son en el Valle del Cauca entonces a pesar de los intentos de focalización regional porque para eso es la calificación posterior a la del CISBEN para que los recursos de subsidios se vayan para municipios más pequeños los subsidios se están yendo para los mismos departamentos y municipios donde se están demandando los subsidios para compra de vivienda nueva entonces lo que lo que nosotros como Camacol quisiéramos es listo a nosotros no nos preocupa lo del CISBEN porque porque mal que bien el CISBEN empieza a funcionar y en comunicación con las administraciones pues uno puede hacer actos como aquel convenio que se ha firmado con el distrito para las encuestas del CISBEN pero lo que está demorando el proceso de asignación de subsidios es la calificación para la digamos para la distribución regional de los subsidios y esta no ha cambiado sigue siendo la misma veamos que nos dice la ministra de vivienda Catalina Velasco sobre este tema muy a propósito de esta crisis del sector constructor hoy estamos muy contentos quiero agradecer al Congreso de la República por haber realizado una adición presupuestal para el Ministerio de Vivienda 1.5 billones de pesos los cuales serán distribuidos un billón para el programa de Mi Casa Ya y medio billón para el programa de Cambia Mi Casa resolvemos el problema presupuestal que heredamos podemos garantizar subsidios para todas las viviendas que ya están construidas y esas familias que ya tenían su crédito su ahorro su negocio inmobiliario van a tener el subsidio de vivienda Mi Casa ya sigue adelante Ingeniero Pozo la ministra dice que está muy contenta incluso hubo una adición presupuestal de la reforma tributaria grande y para el sector de la vivienda de los subsidios ustedes como lo ven ¿un billón de pesos o algo más? un billón de pesos para completar 2.2 billones nosotros celebramos esa adición y ¿ustedes también están contentos con la ministra? por supuesto porque con esos 2.2 billones cubrimos no solamente las 23 mil viviendas que hablaba nuestro presidente que se habían quedado nuestro presidente de Camacol que se habían quedado sin asignar el año pasado de viviendas ya terminadas sino que cubrimos también 35 mil o 40 mil viviendas más que ya deben estar terminadas a junio de este año y ahí llegaríamos a 63 mil viviendas y habrían una capacidad adicional para completar hasta 75 mil viviendas subsidiadas este año sin embargo se espera que en el segundo semestre cuando los ministerios no ejecutan pueden repartir recursos a ministerios que sí los ejecuten por eso la diferencia entre 75 y 90 puede entrar a ser cubierta con esos recursos que no se ejecuten en el segundo semestre y la nación empieza a distribuir en ministerios que así se ejecuten muy importante sería confianza del ministerio hacia quienes desarrollamos la actividad de construcción de los bancos hacia quienes desarrollamos la actividad de construcción y hacia el ministerio y del ministerio hacia los bancos hacia los constructores o sea tener entre esos tres actores grandes como dice la doctora Marta los que hacemos los que manejamos el tema de la vivienda nueva no plante razas no mejoramiento en sitio propio porque eso para nosotros es muy complejo se convierte una vivienda en un proyecto y uno no sabe cómo está el primer piso para construir sobre la terraza en el segundo piso uno no como constructor legal y formal no puedes cumplir con las normas no puedes cumplir con toda la normatividad que la nación te impone permítame señora secretaria es que ustedes están planteando la nueva norma aquí a nivel nacional es que se va a meter el gobierno a hacer vivienda rural cali nunca ha hecho vivienda rural desde el gobierno o si ha hecho vivienda rural el municipio de cali o si ha dos subsidios para vivienda rural aquí en cali nosotros tenemos en este momento el proyecto de viviendas rurales productivas en los cuales en la zona de navarro en navarro que es parte urbana de la ciudad de cali casi hoy en día 56 hectáreas donde tenemos el desarrollo de unas 350 viviendas de vocación rural y productiva y allí en este momento precisamente estamos terminando los diseños técnicos de todo lo que tiene que ver con servicios públicos petar petap y hemos tenido un convenio con el fondo de adaptación con eso conseguimos 77 mil millones de pesos para la inversión en estos proyectos sigamos escuchando las propuestas de camacol sobre este tema de la crisis de la vivienda su presidente aquí en la fondo hay evidencia según el DANE que el sector de vivienda perdió su capacidad para generar empleo entre el 2019 y 2022 para los primeros cuatro meses del año se dieron más de 46 mil empleos pero este año entre enero y mayo solo 2 mil 448 es decir que se han dejado de generar más de 44 mil empleos en el sector donde llega la segunda propuesta que le apuesta a trabajar a la estrategia contracíclica anunciada por el presidente Gustavo Petro la propuesta 2 reconociendo nuevamente este trino del presidente del 13 de abril cuando anunció al país que estaban pensando en un programa para detener la caída de la economía que involucraba tres grandes aspectos uno la construcción de vivienda de vivienda la construcción de viviendas públicas y fomentar la economía popular hoy tenemos una gran oportunidad para reactivar la economía porque hoy tenemos 347 proyectos de vivienda de interés social que representan 108 mil viviendas pero son 108 mil viviendas que llevan más de un año en proceso de comercialización más de un año en proceso de preventas en proyectos que ya tienen punto de equilibrio por encima del 70% es decir que son proyectos que están listos para arrancar si llegan los recursos podríamos reactivar el sector con inversiones que superan los 16 billones de pesos es una reforma tributaria pero es inversión privada que le pondrían más de un punto de crecimiento al producto interno bruto nacional pues ahí está la propuesta lo que está pasando paralizada la economía en el tema empleo secretaria ¿ustedes lo sienten aquí en el Valle del Cauca de esa naturaleza? la venta de vivienda ha disminuido y así mismo los empresarios tienen que tomar medidas frente a esa disminución de las ventas ellos se tienen que programar para qué es lo que va a venir lo que yo quisiera plantearles es que la inversión que la nación va a hacer en los territorios y que tiene destinado para hacer en este territorio cambia de un lugar específico que es la vivienda nueva y comienza a tener nuevas inversiones como el tema de mejoramiento de vivienda rural para el cual nosotros en este momento nos estamos postulando y poder bajar esos recursos a nuestro territorio entonces las dinámicas constructivas se van a ir dando pero no van a estar focalizados solo en el sector de la vivienda industrializada como desde este momento sino que el gobierno nacional plantea otras formas de dinamizar la economía en el tema de la construcción pero con diferentes líneas vivienda rural y aquí en la ciudad de Cali Navarro y en la parte montañosa los otros 14 corregimientos recordemos que para el tema de mejoramientos tenemos los diferentes corregimientos que están alrededor de la ciudad en nuestra zona rural y allí una cantidad de personas se han venido postulando nosotros vamos a abrir una convocatoria para mejoramientos en vivienda rural y tenemos en este momento estamos inscribiéndonos para la convocatoria que el gobierno nacional está haciendo entonces vamos a tener dos convocatorias la nacional y la territorial o sea que ustedes participan allí también en el municipio para ese apoyo que va a dar el gobierno nacional al sector rural no solamente Navarro que prácticamente está aquí en la parte urbana sino como decía Leo en los corregimientos de la llana que requieren que requieren unos estudios geológicos una legalización urbanística sea en esta zona de la ciudad o en la zona rural y que les permita a ellos acceder a estos beneficios y a estos recursos de orden nacional y territorial bueno ya estamos finalizando digamos esta primera parte del tema de la situación de la construcción en el valle del cauca rápidamente ingeniero su conclusión pues yo pensaría que como conclusión del tema pues la construcción de vivienda es muy importante para la generación de empleo en la mayoría de los sectores de la economía hoy los proveedores reportan bajas hasta del 70% en las requisiciones de materiales de construcción y esto obliga a que nosotros como empresas tengamos que ajustarnos en todo en personal en costos en tamaño de organización y esto nos ha llevado a unos recortes y que vería yo hacia adelante generando esta confianza que yo les decía ahorita entre los tres gentes que son el ministerio bancos y bancos constructores perdón y un cuarto el más importante y los clientes generando confianza podríamos salir del problema y que hacemos para salir del problema que los recursos roten rápidamente los recursos de fresh los recursos de subsidio que le han otorgado a los compradores eso rotaría inmediatamente saldría uno de ese inventario de viviendas ¿qué piensa la secretaria? ¿cuál es su conclusión frente a este tema que está muy complicado y muy latente? bueno la conclusión es que nosotros hemos traído unas dinámicas y en este momento se plantea un cambio se debe entonces adaptar la industria a este nuevo cambio si estamos hablando de desarrollo de proyectos en zonas rurales en otros lugares que no tiene que ser necesariamente el distrito de Santiago de Cali yo creería que la industria debe empezar a actualizarse y a mirar esos recursos nacionales a donde se van a focalizar y ellos mismos abrir nuevas líneas de trabajo para poder acceder a esos recursos públicos secretario muy amable muy gentil Mauricio muy amable muy gentil ya volvemos con ustedes y con este tema que estamos desarrollando ahora ya vamos a tocar un tema que involucra también el bolsillo lo que es la vivienda usada la vivienda y los arrendamientos que se dan aquí en la capital del Valle del Cauca estamos en A Fondo por Telepacífico 35 años estamos en A Fondo seguimos en A Fondo aquí por Telepacífico y estamos acompañados por la integrante de la Junta Directiva de la Longa Propiedad Raíz de Cali Marta Arboleda Marta buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches muchas gracias Don Jair vamos a hablar de vivienda usada esa que le gusta a usted y vivienda en arrendamiento también vivienda en arrendamiento vivienda usada ya hablamos la primera media hora del tema de la crisis de la construcción el tema cuando se habla de la crisis de la construcción que hay proyectos parados pero hay otros ya digamos que han terminado estos proyectos y que empieza la gente a vender porque muchas compran por inversión ¿cómo está el tema digamos de estas viviendas nuevas que han comprado pero para inversión y que se lo dejan precisamente a las inmobiliarias? a ver en este momentico el inventario de vivienda usada para venta está rotando a 104 meses quiere decir que 104 meses en la ciudad de Cali 8 años 8 años exactamente eso quiere decir que para poder vender digamos la totalidad del inventario que tenemos en este momentico pues nos demoraríamos 8 años muchas de esas de esos inmuebles que compraron por inversión que no se pueden vender pues terminan en arrendamiento eso hace que en este momento la rotación de los inmuebles para arrendamiento sobre todo los que están por debajo de 2 millones de pesos se puedan comercializar más fácilmente o sea se mueve más porque uno de los avisos 8 años para vender una vivienda uno ve por ejemplo para acabar todo el inventario de vivienda que tenemos en este momento que se vendiera toda si no tuviera más proyectos de venta pero uno ve un aviso por ejemplo se vende pasa uno a los 4 meses por la misma casa se vende pasa el año se vende ya pasa los 3 años se vende al final dice se vende o se arrienda se vende o se arrienda usted está viendo los avisos por el norte de la ciudad de Cali por el sur de la ciudad de Cali el centro de la ciudad de Cali está casi todo en venta porque no hay quien compre o si no precisamente también por las altas tasas de interés digamos que eso hace que la venta de usados disminuya además ve lo que yo al comienzo de la pregunta de estos proyectos nuevos de las construcciones que uno ve se vende se vende se vende se vende la gente compra con esa ilusión de inversión que lo compré por poner un ejemplo en 500 millones y me lo entregaron ya y en dos años lo estoy vendiendo en 800 millones o mil millones ¿está el mercado para vender así en ese precio o por el contrario en este momento? en este momento el 50% de la vivienda que está para la venta está por debajo de los 500 millones de pesos la mitad esa se puede vender pero de 500 para arriba se vende o no se vende no es muy lenta la rotación por debajo de 500 millones de pesos se está vendiendo ¿qué tiene en cuenta la persona que quiere comprar una casa? porque por lo general pregunta si es en condominio ¿no? ¿cuánto es la administración o si es estrato? ¿se mira mucho eso doctora? la administración digamos es un punto muy relevante en el momento de la venta porque pues es un gasto que les va a quedar para el resto es un arrendamiento de por vida es un arrendamiento de por vida además de las altas tasas de interés entonces se vuelve un costo muy grande para la familia que va a comprar además no solamente las altas tasas de interés sino que le va subiendo usted comienza pagando 300 mil pesos al banco y cuando menos piense a los 4 o 5 años ya está pagando es casi 800 mil pesos más la administración que sube más los servicios públicos que sube el estrato medio medio se vende bien se está comercializando bien precisamente pues digamos es menos costoso el estrato 5 y 6 está muy lento claro veamos otro punto de vista también de don Hugo Alejandro Salazar que es miembro de la junta directiva de la lonja de propiedad raíz sobre este fenómeno de lo que está pasando en Colombia con la vivienda usada Hugo se han disminuido aún más las ventas de inmuebles tanto residenciales como comerciales cuando uno entra al detalle del último trimestre a identificar un poco más en la minucia cómo ha sido esa disminución encuentra que en la vivienda vis y no vis pues la más afectada ha sido la vivienda no vis y en el sector comercial aún más estamos en cifras en el mercado inmobiliario de Cali realmente lo que encontramos es que en cifras podemos estar hablando de aproximadamente en el agregado de un 50% de disminución en las ventas del último semestre a este primer trimestre de siempre el sector inmobiliario ha tenido la gran particularidad de ser un mercado muy estable aunque tenga una desaceleración es en esos momentos donde empieza a presentar grandes oportunidades y quienes puedan leer ese mercado y quienes lo entiendan de esa forma logran visualizar que precisamente la inversión en el mercado inmobiliario en estos momentos es cuando empieza a tomar cierta relevancia para ese tipo de inversionistas doctora cuando uno ve también ese aviso de dos o tres años de esa misma casa las personas a veces dicen no debe ser que tiene un precio alto le fijo un precio alto para no venderla después tiene que bajarle ese precio ¿le ha tocado a ustedes? sí muchas personas cuando sacan un inmueble para la venta no se asesoran bien piensan que porque la casa del vecino se vendió a ese precio la de ellos se puede vender ese precio no hacen un estudio detallado o un avalúo se guían básicamente por la información digamos de la calle entonces en algunas ocasiones los precios están por encima del valor de mercado y en otras ocasiones lo que sucede es que al valor del inmueble le empiezan a sumar digamos la intermediación lo que hace que el inmueble no se venda en el valor real ¿cuáles son las zonas que más se venden en la ciudad de Cali? el oriente el norte ¿cómo están las ventas en cada zona? veamos a ver cómo está el oriente de Cali ¿se vende bien? sí porque es un estrato medio y es un digamos que son zonas que la gente busca para invertir porque la relación con la rentabilidad es relativamente buena entonces son la gente sobre todo busca para comprar el estrato 3 y 4 ¿el oeste? para invertir ¿el oeste? el oeste ¿el más quedado? el más quedado porque es estrato 5 o 6 ¿el sur? el sur muy bien sobre todo Valle del Lili Caney Bochalema que son los sectores donde hay donde la gente compró por inversión entonces hay una gran cantidad de inventario que se puede digamos comercializar pero el estrato 5 y 6 del sur Ciudad Jardín es más lento ¿qué pasa por el norte? el norte tiene apenas digamos apenas tiene oferta de proyectos no hay proyectos nuevos que salgan para para vivienda de segunda o para inversión entonces el norte se vende un poco mejor que de pronto ¿mejor es más caro o más barato? más rápido más rápido el norte de la ciudad de Cali hay casos también que solamente la persona que no puede vender la casa termina como arrendándola o le dice a la persona bueno o alguien cuídemela y encárguese los servicios llega a pasar eso por la demora y a qué se ven tanto esas demoras las demoras se deben a la lenta rotación que tenemos en este momentico y que las ventas no se están moviendo tan rápido básicamente esa es la demora de la comercialización en venta referente a lo que dice eso tiene un riesgo grandísimo cuando le dicen vea quédese ahí pague los servicios públicos pues hay que asesorarse muy bien peligro serio porque uno es el que con la casa exactamente eso tiene una connotación jurídica muy complicada pero uno también entiende los propietarios que muchas propiedades sobre todo casas que no quedan en condominio pueden ser susceptibles de que se las invadan o que las desvaligen empiecen a robarse los cables los sanitarios las puertas entonces luego pues sale y le cambia de ventas sale muy caro la recuperación del bien ¿qué se está en este momento vendiendo más rápido? ¿un apartamento o una casa? un apartamento porque hay más se vende más rápido un apartamento lo que pasa es que hay más inventario de apartamentos para la venta que casas entonces el apartamento se vende más rápido por todos los proyectos que se han hecho de BIS o BIP de años anteriores que ya los han comprado los inversionistas que salen para la venta pues hay más inventario de apartamentos que de casas para la venta ¿qué pasó con esa cantidad de aparta estudios que se están construyendo en la ciudad de Cali? ¿si tienen comercio? ¿eso casi siempre es para inversión? yo creo que con el aparta estudio hay un fenómeno interesante ahora cada vez hay más legislación para las rentas cortas y también por el tipo de joven que se está graduando en este momento o profesional joven que quiere salir a independizarse pero quiere espacios pequeños y se ha vuelto una buena opción de arrendamiento pues pequeño un espacio pequeño que es lo que ellos necesitan cuando están empezando y la poca por la misma digamos idiosincrasia del joven de hoy en día un ruidoso espacio pequeño no y que no les gusta estar mucho tiempo en un solo sitio entonces estas rentas cortas hacen que tengan más movilidad eso es lo que les gusta ahora digamos a los jóvenes la movilidad poder estar aquí la movilidad y poder estar cerca como hizo nuestro director cerca de la casa de la mamá el hotel mamá que nos olvida vamos a la pausa ya volvemos aquí en A Fondo por Telepacífico 35 años seguimos en Telepacífico este es A Fondo estamos hablando acerca de lo que pasa con la vivienda ya tocamos el tema de la vivienda nueva ahora estamos con la vivienda usada estamos hablando con Marta Arboleda de la lonja de propiedad raíz este tema es complicado porque además no solamente tiene que ver con los arrendamientos con la venta de vivienda usada con rotación lenta de más de 500 palos como dice Jair Lenis 500 millones de pesos y la vivienda de menos de ese costo que tiene quizás una actividad más positiva pero sobre todo al oriente de la ciudad de Cali Jair el tema y me interesa mucho es el tema del arriendo va a comprar o va a vender va a comprar o va a vender no que ya me asesoren ah bueno listo mejor vendo vendo a arriendo doctora también para nuestros televidentes arriendo si requisitos reglamentos porque por lo general la gente ya busca las inmobiliarias antes corría en el riesgo de que consiguiera un fiador dos fiadores y le alquilaba pero se iba el inquilino y muchas veces niquiera pagar la arriendo en los servicios si en este momentico tenemos una situación y es que la siniestrabilidad se ha disparado desde el mes de abril que la siniestrabilidad se cae en las casas o que la siniestrabilidad es el no pago del canón de arrendamiento por parte de los arrendatarios ah los morosos los morosos se han disparado desde el mes de abril digamos que era una tendencia que desde el mes de abril de este año si que era una tendencia que desde pues los estudios económicos que se habían hecho iba a presentarse a partir del segundo semestre del año pues se presentó se anticiparon la siniestrabilidad pues así se llama o el reporte a morosos eso tiene muchas connotaciones en el sentido de que pues las aseguradoras están haciendo cada vez más rápido los procesos de cobro y los predios los procesos de restitución de bien arrendado para evitar tener digamos unas morosidades largas cuando pues en lo cuando trabajamos con seguros digamos para poder cumplirnos con la con lo que nos dice la póliza del seguro de arrendamiento del afianzamiento eso le da más tranquilidad al propietario del inmueble entregarlo digamos a una inmobiliaria porque precisamente le piden todo este tema de seguro queda asegurado no va a perder la plata si ahí hay otro tema que de pronto mucha gente no ve en cuenta y solamente piensan en el tema económico pero hay una morosidad o hay algo que estudian estas entidades que es la moralidad comercial y es que la persona que ocupe el inmueble no vaya a tener negocios ilícitos y eso es muy importante porque cuando no se tiene esa seguridad los predios pueden verse involucrados en procesos de extinción de dominio y la gente no dimensiona esa situación ¿qué pasa con el tema de las venpermutas vendas o permutas eso se sigue dando o eso es un tema que se murió aquí en Cali es un tema que que no es tan rápido porque la gente necesita el dinero en efectivo entonces algunas veces dicen yo recibo otro predio de menor valor y que tenga una fácil salida comercial porque la gente si está requiriendo el dinero en efectivo porque uno ve también negocio vendo apartamento pero recibo vehículo negocio pero digamos que el negocio que trabajamos al interior de las inmobiliarias normalmente es o se entrega un predio de menor valor o es dinero en efectivo con crédito hipotecario ustedes presumen que lo que falta este año la cosa va a ser igual o va a seguir de caída pues las expectativas no son las mejores el tema que los intereses sigan subiendo o que no se estabilicen hace que los créditos se vuelvan caros para la gente el desempleo que también ha aumentado este semestre también hace que la gente se quede sin la capacidad económica de pagar y eso hace que a nosotros se nos suba la mora en arrendamiento al subirse la mora en arrendamiento va a haber más inventario de inmuebles disponibles y además han bajado las remesas desde el exterior hacia Colombia también y eso ha hecho que se caigan también los negocios y la capacidad de pago de la gente lo que nos preocupa a nosotros en realidad es que la gente se nos esté quedando digamos corta con el pago del arrendamiento además de que los arrendamientos este año los de vivienda subieron el 13,12% que es un porcentaje alto que fue lo que cerró el IPC del 2022 Marta muy amable muy gentil muchísimas gracias por la invitación muy amable es Marta Arboleda de la longe propiedad de la longe propiedad con este tema nos ha tocado hasta el bolsillo a todos don Jair que tenga buena noche muy amable el que menos paga como el que más paga muchas gracias recordemos que este programa cuenta con el financiamiento del fondo único de las telecomunicaciones FUTIC y que estamos de celebración aquí en nuestro canal regional estamos cumpliendo 35 años Telepacífico presente con el departamento del Valle con el Cauca con Nariño con Chocó es el canal regional más importante para el Pacífico de los colombianos que tenga buena noche que nos ha llegado a la próxima con el canal y que nos ha llegado